Bueno, buen ambiente, este es el tema, Carolina. ¡Vamos! ¡Vamos! Esté enriñor. No llego un mensaje tuyo donde está mi orgullo cuando más necesito. ¡Vamos! ¡Es su cumpleaños! ¿Qué pasa, esta Lucía guapa? Un besito, un besito. Un beso para todos de parte de la cumpleañera. Bueno, un ambiente que es la leche, la caña de España. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Guapos! ¡Pero qué guapos mis hawaianos, por favor! ¡Madre, la más bonita del mundo! ¡Vamos! 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 ¡A ver, a ver! ¡Está Soraya guapa! ¿Qué pasa? ¡Mai! ¡Hombre! ¡Qué tal! ¡Aquí, mira qué reservaditos se han montado! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¡No bailan! ¡Ese cumpleañera! ¡Un besito! ¡Eh! ¿Qué pasa? Vamos, estas chicas guapas Estas chicas Paola y Carolina Guapísimas Bueno, pues nada, aquí compartiendo Compartiendo aquí Vamos a ver a la gente por aquí Un saludito, venga, un saludito Ha sido el estilo de mi alma Pues nada, este es el ambiente que tenemos Un cañero de Acuápolis Y tres grupos Lo hemos petado, señores y señoras ¿Lo hemos petado, sí o no? Sí, sí, sí ¿No está petado? Sí, sí Guille, saluda cámara ¿Qué pasa, Sotari guapa? Que por fin se nos queda ya en Madrid Bueno, pues nada, besitos